Diego Alejandro Aguilar Barragán, una cara nueva en el escenario político de la capital mundial de la Ruana. A sus 20 años Aguilar emprende ese camino hacia el Consejo de Nobsa, acompañado de su familia y amigos de su pueblo nobsano. Su nobleza, su amabilidad y su vocación de servicio son cualidades que siempre lo han caracterizado en todas las etapas de su vida. Desde mi amado pueblo de Nobsa, quiero extender un emotivo y caluroso saludo a todos mis paisanos, a que se unan a este nuevo proyecto político, en donde vamos a dejar atrás las diferencias y vamos a empezar a trabajar por todos y cada uno de los que hemos tenido el privilegio de haber nacido en esta tierra. Estudiante de quinto semestre de Derecho en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, gracias a su formación y la madurez adquirida, asume el compromiso de liderar las banderas del partido Alianza Verde hacia el Consejo Municipal de Nobsa. El proyecto de Aguilar Barragán gusta y espera consolidarse y aglomerar a todos los sectores, sin importar las condiciones sociales y políticas, con el ánimo de generar un cambio en pro del desarrollo de su pueblo.